¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora zapateres! ¡Y más sobre! ¡Suscríbete! Aguantame, explico el momento. Aguantame, explico el momento. Señora, por favor, tome usted el pañuelo Haga usted su capote Porque va a torear Aunque usted no lo crea Va a torear Perdón, mire, la señora está muy preocupada Diciéndome, ¿qué vamos a torear? Aguanteme tantito, no he terminado Caballeros, señores Jóvenes Hasta me escuché político, güey Sí, sí, sí Afuera el sombrero, por favor, levanten el sombrero Todos los caballeros Ahí están los cuernotes, véanlos usted Ahora sí, ya está el material completo ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡ 이름ille yo! Gracias por ver el video. 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 Gracias.